Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Cirla y Delgadillo, desde Colombia para el mundo. Un bonito día para ti que recibes bendiciones a través de estos hermosos matinales, el poder de la oración. Si algo pedís, en mi nombre yo lo haré, Juan 1414. Mi madre y cinco de mis hermanos residen en el estado de Baja California, México, mientras que dos de mis hermanos y yo nos hemos quedado a vivir en El Salvador. En cierta ocasión viajé a visitar a mi mamá junto con una tía y con mi abuela materna. Antes de partir de regreso a El Salvador, mi abuela sufrió un derrame cerebral y murió en Baja California. ¿Quién nos apoyaría en aquellos momentos tan difíciles? Aunque nadie nos conocía en aquel lugar, Dios permitió que nos acompañara la familia adventista de la comunidad. Aunque la iglesia quedaba a cierta distancia, alguien les llevó la triste noticia de que nuestra abuela había muerto. Con frecuencia se marchitan nuestras esperanzas más acariciadas. La muerte nos arranca a nuestros seres amados. Cerramos sus ojos, los vestimos para la tumba y los ocultamos de nuestra vida. Pero la esperanza nos hace cobrar ánimo. No estaremos separados para siempre, sino que volveremos a encontrar a nuestros seres amados que duermen en Jesús. Enterramos a mi abuelita en México y luego regresamos a El Salvador. El hogar de mi tía se convirtió en mi hogar. Fue allí donde conocí el mensaje adventista y me bauticé. Desde hace unos 25 años, sueño con volver a ver a mis hermanos y a mi madre. Anhelo el momento en que Dios me permita abrazar a mis amados. Confía en las promesas del Señor. No desmayes en tus peticiones. Dios sobrará en el momento adecuado. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis. Pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que eleváis en la soledad, en el cansancio o en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Querido Señor, ayúdame a que mantenga firme mi esperanza. A confiar en que Tú obrarás en el momento exacto para que tenga lugar ese encuentro tan esperado por mí. Que pases un lindo día. Y recuerda esperar siempre en el Señor Jesús. Bendiciones. Esta fue una presentación de 7 Day Adventist Church y PR Ministries. Acompáñanos todos los días. Te esperamos. La Actción de la Segunda